Más y así, estas lindas pelurías, son hechas con amor, por aquí, por aquí, mi Perú querido, Y siempre con la caridad, del único, y auténtico, un provinciano, de un corazón sincero, él es, ahora, Brian Cintuari, cantemos con el mundo, Tu vida me pertenece, si, tu cuerpo es para mí, tu vida me pertenece, si, tu cuerpo es para mí, No quiero que nadie toque, donde mis manos tocó, no quiero que nadie bece, donde mis labios gozó, Tu vida, tu vida, me pertenece, me pertenece a este pobre corazóncito, Todo, todo tuyo, me pertenece, chiquita, ¡Ajá! Corazón enamorado, ilusionado, Brian, ya no llores, ya no es un placer, ¡Ahora! Chiquita la alegría, abajo las penas, ¡Arriba Perú, señores! Ahora, chicas, te escuché al oír, ¡entero! Tu vida me pertenece, si, tu cuerpo es para mí, tu vida me pertenece, si, tu cuerpo es para mí, ¡Ya no eres mío! No quiero que nadie toque, donde mis manos tocó, no quiero que nadie bece, donde mis labios gozó, ¡Ajá! Esto va, para Producciones Internacionales, ¡Tú, tú, renos! En el Cusco, Perú, calidad, calidad total, unidad más, unidad más, unidad más, Si, tu cuerpo es para mí, tu vida me pertenece, si, tu cuerpo es para mí, No quiero que nadie toque, donde mis manos tocó, no quiero que nadie bece, donde mis labios gozó, ¡Ajá! Este es mis ojos, tu cuerpo, este es mi mente, tu alma, este es mis labios, tu risa, este es mi pecho, tu pecho, ¡Ajá! ¡Ajá! Pero que le ansia, duro su caridad, con mis grandes amigos de tú del Perú, ¡Qué bailo, qué lo hacen, qué bailo! ¡Tremendo gracia, sonidos! ¡H.A.V! ¡File la mano! ¡Sonidos! ¡Anaya! Así Mueve la cadera Sí, sí Esa cinturita Balacita cuando te mueves Esa cadera, baby ¿Cómo se baila? Cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Como te mueves Vueltecita 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 Dale con el tango Ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Y llegaron Los de Blanca Basi Jugaron pronto Los de Blanca Basi Y mandamos La familia Aguari Sí, vete lleno Sí, vete lleno ¿Dónde está el grande Ese amigo de anda? ¿Dónde está anda? La gente bonita La familia unida Ajá Siempre unidos Siempre unidos Con nuestra música Vendina Dino Correcito Levante las manos Arriba Levante las cervecitas La rigachea La salud La gente hermosa De todo el Perú ¡Qué bonito!